Muy buenos días, bienvenidos al canal un día más y hoy tocaba ya comprita de Mercadona porque llevo ya así como dos semanas sin hacer el vlog de compra de Mercadona no porque no había querido, sino porque no había ido a hacer la compra así que nada, aquí tenéis un lunes de buena mañana el vlog de la compra de Mercadona bueno, os voy a decir el importe porque luego me decís que se me olvida o que no he puesto cuánto me ha gastado en detalle, en fin os lo digo, la compra en total fueron 100,99 y la verdad que me pareció un poco elevado creo que Mercadona ha subido los precios porque no he comprado nada ni de carne ni de pescado o sea que, pero bueno, ahora os voy enseñando todo y como sabéis intentaré poner todos los precios por aquí debajo y empezamos como no compro congelados voy a empezar con la leche que sabéis que siempre me gusta empezar por los congelados bueno, voy a empezar con la leche el cartón de semi que sabéis que compro siempre uno para mí y luego compro dos para los chicos de la casa que ellos lo toman entera a mí me gusta más la semi no sé, la verdad que me sabe menos a vaca aquí tengo el otro, que ahora lo colocaré así que por eso tomo leche semi desnatada porque la otra como que me sabe mucho a vaca no sé, no me gusta bueno, espero que no se escuche mucho la lavadora esta vez no está centrifugando, así que bueno, normalmente como una vez al mes, mes y medio solo voy a comprar un rolón de estos lo utilizo muchísimo ya que el pelo de Elvis se clava en la ropa y es que lo odio así que antes de salir de casa siempre nos lo pasamos todo bien o cuando plancho le paso el rolón este porque me parece súper efectivo es que lo paso en el sofá lo paso en un montón de sitios y se van pegando muy bien los pelitos y la verdad que me viene genial lo utilizo un montón y no sé, es algo que nunca nos falta en casa ¿qué más cositas? ahora voy a seguir bueno, coge una no os caigáis por favor coge un pack de botellas de agua porque las utilizo muchísimo para llevar siempre en el carro para mi bollito y la verdad que nos viene súper bien no sé, siempre tengo un pack en casa porque él todavía no bebe agua y por eso le damos siempre agua embotellada así que, eso luego también he cogido estas pastillitas que las cogí el mes pasado y la verdad que me ha gustado un montón porque huele súper bien y no sé, me parece algo súper útil para lo metes ahí en la cisterna y cada vez que tiras el de todo azulito da un buen aroma al baño no sé, me gustaron un montón y porque duran o sea, ya os digo yo creo que utilizamos una por semana una por semana, 15 días y no sé me gusta las cocinas bueno, yo que estoy con ámbito baño le cogí esta esponja a Cristian porque la que teníamos era de estas de agujeritos ¿sabéis? la arte de bebé bebé entonces esta no me lleva el dibujo como le lleva el dibujo pues a ver si le gusta más porque lo que hago es lavarle la calebeza y con la esponja pues se la he hecho por encima no es que le lave con esponja porque no me gusta pero a él le gusta jugar con ella y bueno y para aclararle el pelo pues me viene muy bien bueno, voy a empezar a hacer ya más comida cogí pica toste para la ensalada sabéis que me gustan hacerme bueno, espérame un buen momento que la compré la hice ayer y las cosas de la nevera las metí la nevera compré la escarola ¿vale? que sabéis que la compré mucho en el Mercadona que me gusta mucho y compré también pica toste compré dos compré estos que son tostados y estos que son fritos entonces los voy a probar a ver cuál me gusta más y bueno los que no como son los de sabor a ajo porque sabéis que ay, me pica tengo un pelillo por aquí y me está dando ya sabéis que yo ajo cebolla como que no mi estómago no lo no lo procesa luego cogí las salchitas estas de pavo que nos gustan un montón la verdad son muy no sé tienen un sabor muy rico y ponen que solamente tiene un 3% de grasa o sea que mira más mejor más sano no sé me gustan más estas de pavo que las normales luego cogí sabéis que compramos mozzarella que nos gusta un montón bueno me gusta a mí ya el bollis así que compré este pack de mortadella y ya que estoy con los metidos estos que los he puesto aquí luego cogimos dos de lomo que nos gusta el este de aquí el que tiene el este en dorado porque el otro la verdad me sabe mucho a chicha no sé no me gusta y luego cogimos también chorizo y esta semana he cogido esas salchitas para hacerlas con tiras de pollo y la lechuga y no sé con una verdurita o algo y así pues mira ya tenemos una cenita preparada muy muy sana que más aquí cogimos este es el pan cogimos también pavo en finas lonchas el cuatro quesos rallado que utilizamos el de cuatro quesos que nos gusta un montón y la semana pasada la anterior cogí esta este pack de pavo troceado y la verdad que con las ensaladas nos viene genial porque tú cojas abres el este lo echas todo y se ha sacado o sea te quitas trabajo de estar cortando así que la verdad que repetimos esta semana con el pavo luego así de panes he cogido pan de perrito y pan mismo integral que ya no teníamos menos que va a pan mismo así que solemos coger el grande porque lo utilizamos un montón para hacer sanguíes y demás luego cogí también el pack de las coagulitas estas que me las llevo yo para cuando por las tardes vamos al parque las meto en la nevera las solo meto en la nevera para que estén fresquitas y la verdad que bueno tomo un coagulacero ya lo sabéis que me tanto son mi fan y luego me escribiste y luego me escribiste que las copas estas de la ballena estaban muy ricas pero que eran un poco empalagosas o tal entonces he dicho mira ya que me han escrito varias de las chicas digo pues la voy a probar y aunque sea me como por la mitad un día y la otra mitad el otro día y ya está no hay problema así que la voy a probar ya os encontré en el siguiente blog o en el siguiente blog que haga os lo comentaré luego cogí también gelatina porque así fresquita para merendar para cristian pues oye lo veo algo muy rico y las vi 0% azúcar que supongo es el azúcar añadido así que nada pues dije como le gustan mucho se las cojo de piña de kiwi y de fresa a ver que tal porque solamente he probado las de fresa así que a ver que tal el resto de sabores como sabéis el paquete de yogures no puede faltar cogemos el pack grande el pack ahorro y sabéis que le gustan todos los sabores así que claro que en casa no puede faltar los chococitos vamos luego también cogimos azúcar que estábamos bajo nímidos mínimos cogí el de 2 kilos porque utilizamos mucho el azúcar la verdad luego me cogí para mí de batido de chocolate que ahora como estos días así de calorcito como veréis ya voy a manguita corta de más fresquita está empezando a hacer calorcito y me gusta ponerme un montón de hielo con el batido no sé me gusta mucho así fresquito en vez de yo que sé beber tanta coca cola pues vamos a irla sufriendo y luego de dulce cogí esta estos packs de kitkat que no ha gustado mucho el caso y luego vamos a probar estos que los vi y son cacahuetes con chocolate con leche a ver que tal no estaban mal de precio así que digo mira por probar por tener ahí y luego cogí también estos son como las oreos pero con chocolate elfis por favor está enfadado quiero entrar aquí y no le dejo bueno cogemos estas oreo hacendado con chocolate y la vamos a probar que no las no las hemos probado nunca huevos tella L que sabéis que cogemos los de la tella L y bueno huevos normales y luego pasta de dientes que no nos quedaban ya estábamos bajo mínimos así que digo pues mira cojo dos y ya está y así tenemos para más tiempo porque no sé si os pasa a vuestras pero la pasta de dientes es como que siempre se olvida es como si lo utilizamos todos los días pero no es algo que compremos siempre luego me cogí estas toallitas limpiadoras facial con espuma pone que son tres en uno y pues oye las voy a probar a ver que tal y luego pues cogí las de siempre las toallitas para piel mixta para cara y ojos así que estas son las que siempre cojo pero voy a probar estas y luego he cogido estos dos labiales porque fui a otro mercado no fui al que normalmente voy y tenían como una colección estos dos labiales vale parecen muy parecidos pero no lo son este es más oscurito que es este el que llevo ahora que una lo quería probar no se podía resistir tiene es como un gloss vale y huele como a vainilla no es espeso no es la verdad que está bastante bien y eso significa que la lavadora acaba de terminar bueno son labiales que pone que son galactic son de la marca del iplus y cogí este que es el número 2 y cogí había tres el número 1 y es que el número 3 me parecía muy similar muy parecido a este entonces digo pues mira me cojo estos dos que son los más así de tonos que no se parecían mucho y así los pruebo pero la verdad por el momento son muy no se lo noto que me hidrata el labio la verdad no son espesos no se queda pegajoso es tipo gloss pero no es el gloss este que se te queda ahí todo pegado y pesa de momento me gustan ya os enseñaré ya haré un vlog más un poco posprobando los dos y bueno si veo alguno más lo que me ha dolido en el alma es que no tuvieron los de la semana anterior pero bueno iré a otro mercado una investigar a ver si los tengo porque la verdad que es que el labial que me compré hace dos semanas me encantó y quiero el resto luego la verdad que ha cambiado el formato de las toallitas cuando fui me dije ¿cuáles eran las que me gustaban? no me acordaba de cuáles eran así que he comprado estas que llevan que son cremosas que huelen muy bien son hidratantes lleva lo de vera y luego está dermatológicamente y pediátricamente testado o sea que dije bueno pues así que compré aquí solamente dos paquetes pero en verdad compré tres paquetes uno que ya llevo en el carrito y dos que dejo siempre en casa luego algo súper útil que los que utilizamos siempre es esto y el que teníamos la verdad que se ha durado como dos años y ya se lo teníamos roto y tal y dije pues mira vamos a comprar otro y ya está así que ya lo tenéis que este pan para el que no lo sepa para limpiar los biberones y luego repetimos pañales lo que me he dado cuenta que nos encanta la verdad nos va muy bien y lo vamos a seguir comprando y me he dado cuenta así consigo abrirlos y como ya no me nos quedan en la pañilera voy a abrirlos para enseñaros que han cambiado el formato del pañal o sea le han puesto como dibujitos ¿sabéis? y os lo quiero enseñar porque los otros eran más básicos mira dame un momento que os voy a traer uno de los otros y esto es nuevo bueno Elvis se ha colado aquí ya conmigo ya está más tranquilo ya tengo aquí otro pañal y os lo voy a enseñar aquí se abre súper bien mira este es hace cuando los compré chicas no me acuerdo estos son los pañales que de la vez anterior que compré que veis que lleva un osito y tal y lleva como setitas por el pañal y estos son los nuevos de ahora que cuando ayer me fijé y dije no estos no son los pañales que yo compré en la anterior madre mía vienen prensados madre no puedo sacarlo no por fin y estos son los pañales de ahora que viene no sé si lo veréis bien desde ahí es Mickey vale vienen biberones y viene en la parte de adelante viene sentadito y en la parte de atrás que esto es algo que oye viene tumbadito así tú sabes porque yo al principio es verdad que me liaba y se la ponía al revés pero no mirad ahora ahora saber que va tumbadito atrás y sentadito adelante para mí va a ser mucho más fácil así que nada mirad la diferencia ahora son como más bonitos son más infantiles no sé y son la misma talla la tallita 4 no sé me gustan los de ahora me gustan y bueno ya os he enseñado toda la compra de esta semanita así que ya sabéis si os ha gustado darle un like no olvidéis suscribiros al canal darle a la campanita si todavía no lo habéis hecho y hasta el próximo vlog chicas chao chicas 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 Gracias.